He venido a ser testigo de un acto de amistad entre un equipo de amigos, el Club Paquetazo, del que forman parte José María y María Jesús. Lo más importante en la vida es tener amigos que estén en las situaciones al final más difíciles y lo importante es que María Jesús y José María, los padres de Hugo, están encontrando en diferentes causas solidarias el apoyo, el respaldo, el empuje, la fuerza que necesitan para que Hugo salga adelante, que es un campeón y que seguro lo va a conseguir. El evento ha consistido en una carrera solidaria en tres modalidades, que era bicicleta de montaña, carrera por montaña y senderismo, en el que hemos tenido unos 385 participantes. Hay que decir que las excepciones las hemos tenido prácticamente no solo locales, sino también de otras partes de España. Ha habido gente de Madrid, de Barcelona, que han comprado el solidario. Y hoy lo que queríamos era, como digo, hacer esa entrega un poco para darle también más visibilidad, o el máximo de visibilidad posible a los padres y con esto cerrar lo que es el evento completo. Bueno, pues hay que agradecer desde el primer momento que todo el mundo se ha volcado con nosotros, gente que nos conoce, que no nos conoce, el club de paquetazos, gente anónima. Y estamos muy graciosos de corazón, porque no nos han dejado sentirnos solos en ningún momento. Y bueno, gracias a Dios, hay mucha gente, una familia detrás, de conocidos, no conocidos, que nos está ayudando. Y así ahora sí que tenemos claro que se va a recuperar, porque por trabajo no queda. Él está haciendo un esfuerzo sobrehumano por recuperarse, porque no lo está haciendo él. Yo me llevé a un niño a mi casa hace tres meses, que no gesticulaba, no parpadeaba, y estaba rígido completamente. Y mira ahora su brazo. O sea que nos demuestra cada día que en estos tres meses ha dado un avance impresionante. Y eso es lo que a mí me hace seguir. No voy a parar nunca hasta que se recupera al 100%. Y lo único que me impedía hacerlo era el dinero y se iba a sacar de donde fuera. Pero hemos tenido un ejército y tenemos detrás apoyando a Hugo y creyendo en él, sobre todo, igual que yo. Gracias. Gracias. Gracias.